Nosotros hoy tenemos empadronados 400 trabajadores activos y 45 compañeros jubilados. O sea que el día martes van a estar en condición de votar 445 afiliados a la TUR. La elección se va a realizar en el Hall de los Antifiteatros del Pabellón 2 entre las 8 y las 18 horas del día martes. Y en este contacto con los trabajadores de las distintas áreas, ¿qué cuestiones han surgido? ¿Han planteado alguna necesidad concreta? Bueno, nosotros siempre vamos escuchando, no solo los recorremos cuando estamos en un proceso electoral. O sea, digo, nosotros ante esta instancia estamos informados sobre cuáles son las necesidades que se están planteando. Esto es lo que nos ha llevado a nosotros a proponer que nuestra futura gestión va a trabajar sobre tres ejes que son fundamentales. Nosotros hace 8 años planteábamos que esos ejes de gestión eran el financiamiento de la planta, la participación a los co-gobiernos y el trasvasamiento generacional que se iba a ver es materializado en los años siguientes en nuestra planta no docente. Hoy eso nos ha llevado a que logremos reglamentar toda una serie de hechos que se transforman en conquistas y en derechos ampliados y que realmente hoy nos lleva a decir, bueno, hoy tenemos otros ejes que derivan de aquellos y que son consolidar los logros obtenidos para que sean la base de la cual partimos hacia nuevas conquistas, terminar de regularizar en todos sus aspectos la planta no docente que tiene que ver con la última camada de contrato que nos quise efectivizar, que tiene que ver con modernizar algunos aspectos reglamentarios, como por ejemplo el régimen de concurso y que esto debiera terminar en un proceso que ojalá quede agotado en 12 años y que por lo menos nuestro objetivo de fondo debiera terminar en la confección de una planta orgánica funcional del sector no docente aprobada para toda la universidad y que va a significar poner una piedra fundamental en la carrera administrativa futura de los compañeros.